Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero comentarles acerca de Decentral Bank Este es un portal que va a tomar muchísima relevancia de aquí en adelante porque es la tecnología encargada de descentralizar, desarrollar y soportar las stablecoins nativas de NEAR, la blockchain de tercera generación entonces por eso va a entrar a repercutir muchísimo en la categoría de las stablecoins La estabilidad está basada en principios económicos que llevan trabajando más de 100 años Aquí podemos ver el white paper con el cual está la explicación de cómo funciona el principio Esto está recién salido, salió el 25 de abril, hace apenas 3 días Y pues acá está la explicación en 15 hojas, 15 páginas tiene el documento para que se lo vean con calma, explica cómo funciona el concepto de estabilidad Aquí nos dan como las reglas básicas de la definición de estabilidad la medición de la estabilidad y las principales características de la estabilidad cómo funciona la reserva, cómo se hace el arbitraje sobre la cadena la stable swap y todo lo que tiene que ver con el manejo de la moneda Aquí está el manejo del tesoro, los principales algoritmos cómo se implementa la descentralización y las conclusiones al final Entonces, para entrar en materia, NIR lanza su propia stablecoin llamada USN basada en el dólar americano y soportado sobre la blockchain de NIR Entonces, basada en el protocolo de NIR con muy bajos promedios de comisiones y por el manejo de los contratos múltiples mecanismos de estabilización que son los que vemos en el white paper Aquí tenemos cómo hacer un swap entre nuestros NIR para obtener nuestra stablecoin de NIR y aquí está explicado qué es la stablecoin de NIR es una stablecoin nativa de NIR está pegada al precio del dólar está respaldada por los fondos que contienen NIR como reserva fondos de reserva y también con la paridad con el Tether ¿Sí? Funciona con ese tipo inicialmente se dice inicialmente porque ellos ya son conscientes de que el Tether no es la stablecoin más duplicable o más copiable por decirlo de alguna manera que tiene situaciones oscuras en su pasado lo he comentado en un video específico sobre stablecoin los invito a que lo revisen si aún no lo han chequeado les dejo el enlace en la parte de arriba entonces aquí muestran cómo el corazón de la estabilidad o los mecanismos de consistencia en la estabilidad del núcleo están dados sobre el arbitraje en la cadena sobre los principios de la reserva basados en NIR y combinan este potencial de crecimiento con algunas otras stablecoin como FRAX, USN y UST y pues todo el ecosistema de NIR los tokens nativos de la blockchain de tercera generación que ya he hablado un par de tres o cuatro videos en el canal sobre NIR para que le presten mucha atención porque este ecosistema está dando noticias alcistas noticias de muy buena tecnología que van a catapultar tanto a la blockchain como su token nativo y esta stablecoin entonces aquí nos explican qué es el Decentral Bank es una DAO desarrollada para soportar las stablecoin nativas bajo la blockchain de NIR empezando con esta esta ya es la prueba fehaciente de que van a seguir sacando otras stablecoins basadas en el euro en la libra esterlina, en el yen, en el yuan porque si no, no sería un banco o sea, un banco se supone que el concepto que tenemos de banco es que tiene casi que todas las monedas fiat aquí van a estar todas las stablecoins basadas en monedas fiduciarias más representativas del mercado como son las que ya mencionamos el euro, el dólar, la libra esterlina el yuan, el yen, el dólar australiano, el dólar canadiense son como los más representativos el franco suicio, el franco canadiense entonces esto se va a manejar a través de esta DAO con smart contracts que van a convertirse en la reserva esta va a ser la reserva del NIR US entonces detrás de esto pues está toda la gobernanza de esta aplicación descentralizada que va a cubrir una parte de la reserva de los fondos de la reserva de NIR y también se puede votar a través del staking tenemos derecho a votar como comunidad sobre las decisiones de cómo se va a distribuir las recompensas del staking y cómo se integra el uso de USN dentro de los protocolos aquí está pues toda la explicación de cómo funciona lo que vimos lo que se encuentra en el whitepaper que se los dejo en el enlace en la descripción para que lo puedan revisar a fondo con qué otras stablecoins se van a comparar USDT y USDC pues son como el referente pero está DAI, está FRAX y está UST que es la stablecoin de Terra están las más grandes las más usadas si nosotros vemos en cualquier listado de stablecoins pues vamos a encontrar cuáles son las que están mejor rankeadas dónde se puede obtener entonces aquí directamente si queremos hacer empezar a usarlas podemos entrar aquí colocando nuestra nuestra cuenta y automáticamente nos valida si ahí salgo aquí hacer este este swap solo para efectos didácticos no tengo mucho ni a raíz pero simplemente es para ver cómo se hace el swap aquí tengo aproximadamente 10 dólares me dice que no tengo suficiente Nier para completar la transacción debe ser transacciones superiores a 10 dólares no sé 20 dólares 50 dólares a veces ponen topes y aquí tiene un fee pequeño entonces puede ser que se quede corto por eso aquí nos muestra la transacción que se está intentando solicitar con la propia wallet de Nier simplemente si tuviera el balance se hace el swap y ya tendría los tokens de el stablecoin de Nier si este es el proceso es muy sencillo y vale la pena empezar a revisarlo con fuerza porque esta stablecoin con todas las noticias y con todo el FOMO que se está creando de este Decentral Bank pues va a ser protagonista seguro este año en el mundo o en la categoría de las stablecoin que es donde se va a mover fuerte y a través de la wallet de Nier es cuando podemos hacer el swap simplemente si usted no tiene aún su wallet de Nier entra en wallet.nier.org crea su wallet y ahí ya puede ya puede empezar a obtener a través del swap esta stablecoin y empezar a revisarla también van a ser seguir saliendo algunas opciones para hacer staking en stablecoin dentro de Nier que ya las hemos visto dentro de dentro de DeFi Llama si ustedes entran aquí en la categoría de Chains y buscan Nier vamos a ver las opciones que tiene Nier para hacer staking con la stablecoin aquí está Nier y aquí pues con algunas de estas podemos revisar qué opciones ya se van a presentar como esto está tan reciente es muy posible que todavía no estén disponibles pero la idea es no sacarla del radar estar muy pendientes este es como el roadmap que viene con con la proyección ya se está haciendo esta integración con los diferentes protocolos de Nier se va a integrar con los principales exchanges descentralizados una múltiple expansión por todas las cadenas y el protocolo de integración nativo de Nier va a usar a esta stablecoin para pagar los fees por las transacciones o los gas como conocemos normalmente si aquí se puede obtener más información en github en medium en twitter y en discord para los que quieren ahondar un poco más sobre esta información aquí está les dejo los enlaces en la descripción del video nada esto es todo lo que quería contarles hay que prestarle mucha atención a este stablecoin que seguro va a ser protagonista de aquí en adelante dentro del mundo de las o la categoría de las stablecoins a todos ustedes gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos